El presidente del grupo empresarial FEMSA, Coca-Cola, José Antonio Fernández, mejor conocida como El Diablo, criticó a Andrés Manuel López Obrador por sus propuestas que hizo ante banqueros en Acapulco. En especial al Diablo de Coca-Cola, no le gustó que Andrés Manuel criticara la reforma energética porque afectaría el monopolio de Coca-Cola y OxoGas. Coca-Cola monopoliza el agua embotellada, una de las empresas responsables de la diabetes y la obesidad de los mexicanos. Es curioso que los principales opositores a López Obrador sean las empresas como Bimbo, Nestlé, Televisa, Soriana o Monex, que son las que más se han beneficiado con los gobiernos del PRI y del PAN. Pero ¿quién es el verdadero peligro para México? Coca-Cola que busca el monopolio del agua o Andrés Manuel López Obrador que quiere garantizar el derecho humano al agua para todos los mexicanos. Las mineras y petroleras que contaminan millones de litros de agua o Andrés Manuel que demanden respeto al medio ambiente y los derechos de los pueblos.